No podemos consentir que sigan existiendo y fabricándose niños huérfanos de padres vivos. Porque el niño tiene muy poco tiempo para ser niño y lo que viva ahora le va a acompañar durante toda su vida. Hay que reivindicarlo, sobre todo por el bien y la salud mental de nuestros hijos, que al final lo más grande que tenemos somos nosotros, sus padres. Sabéis que nuestros políticos nos han dado la espalda y que no se han preocupado de ellos. Esta es la faceta que tenemos para quejarnos a través de las redes sociales, aprovechando el anonimato y difundiendo a través de internet. No solo tenemos que reivindicarnos detrás de las redes sociales. Hay que salir a la calle para garantizar que los niños tengan ese derecho, el derecho a su familia. Si ahora nos ponen un comentario en las redes sociales, si yo los apoyo, etcétera, etcétera, sabemos lo que está pasando, pero todo el mundo calla, no. Ahora tienes que estar ahí en Madrid el 17 de noviembre a las 12 del mediodía. Tengo que darles una buena noticia. Falta menos, falta un día menos para llegar a ese día tan importante, tan importante como es el día 17 de noviembre. Estamos aquí para deciros que no queremos ningún niño sin sus padres. Será la primera marcha por el bien superior del menor. Por fin hay una marcha en Madrid el 17 de noviembre a las 12 del mediodía por el bienestar de nuestros hijos. Sí, para todas esas familias, sobre todo las familias paternas, todos los que están involucrados siempre luchando por nuestros hijos. El 17 de noviembre tenemos la oportunidad de salir a la calle, de levantarnos del sofá e ir a luchar por los derechos del niño, que es el día internacional. Basta ya de estar callados. Yo saldré a la calle a luchar por mis hijos y tú. Que no puedes faltar. Habrá que demostrar a los políticos que somos legión. Y espero, y esperamos todos, que por el bien de nuestros hijos y el futuro de ellos, tú nos acompañes. Aprovechen. 17 de noviembre. Yo voy a estar ahí. Claro que sí, yo llevo todavía dos años y medio sin ver a mi hija. Ningún niño sin tu espada. Yo, Julio Paniagua, pienso estar el próximo 17 de noviembre dando la cara por los derechos de los hijos. En especial luchando por los derechos de mi hija Noah. Lo que tenéis que conseguir es que el día de mañana esos niños os puedan mirar a la cara y os puedan decir papá, tú sí que luchaste por nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!